El general Iturraga debería asumir responsabilidades respecto a lo que ocurrió con este conscripto y en general con los demás en Putre. Por ejemplo, hay algunas cosas bien diversas, declaraciones diversas, con afirmaciones distintas también de un mismo hecho. Desde el ejército dicen que el conscripto habría llegado con signos vitales al Cefán de Putre. Ellos dicen que derechamente no es así. Eso es parte de la investigación y eso lo determinará la Fiscalía. No se determina a través de declaraciones públicas. Es el primer punto. Segundo punto, si el comandante en jefe del ejército tiene que irse, entonces se tienen que ir también los subsecretarios y la ministra. Porque la responsabilidad que tendría el comandante en jefe del ejército sería de orden administrativo, en el caso de que no existieran los reglamentos. Si no existen los reglamentos, también es responsabilidad de los subsecretarios y la ministra. Se tienen que ir todos, entonces. Entonces, no empecemos aquí a permitir que se produzca una caza de brujas. El regimiento Guamachuco lleva 50 años en Putre. 50 años. No había tenido casos anteriores de este tipo. Respecto de las declaraciones del soldado concripto, se lo voy a decir tratando de bajar el tono, pero son, por decirlo menos, dudosas. Y están al nivel del tema del centro de tortura en la estación Baquedano. Puesto que declara que habrían tumbas de detenidos desaparecidos en Putre. Me está tomando el pelo. Todo eso ha sido chequeado mil y una veces por la justicia civil, por lo demás. Entonces, aquí lo que yo creo que estamos viendo es un caso trágico que tiene que ser investigado, sin duda, que está siendo aprovechado políticamente por los sospechosos de siempre que quieren distraer, entonces, a la opinión pública de su propio compromiso con la violencia, la delincuencia y el terrorismo. Y eso no es la primera vez que lo vemos en Chile. Están utilizando a la prensa para ello. Pero decir una cosa, el ejército abrió la posibilidad de que todos los concriptos que estaban arriba en el regimiento Guamachuco se pudieran ir a su casa. Cien tomaron esa opción. Pero doscientos decidieron quedarse y seguir haciéndose un servicio militar. ¿Usted cree que si los estuviesen torturando, doscientos concriptos se habrían quedado en el lugar más duro para hacer el servicio militar probablemente de Chile? Entonces, pongámonos serios. Esperemos a las investigaciones antes de hacer declaraciones, porque después uno tiene que andar recogiendo caña. Y porque el daño que se le hace al prestigio de las instituciones no se repara después de un par de años diciendo, ah, no, es que cambié de opinión, como le ha pasado tantas veces al presidente de la República. Pero no es extraño que el Cifán de Putre desmientan que ellos tienen los equipos y que llegó sin hospitales, muchas veces que el ejército haya dicho que sí, porque es algo al parecer grave. El ejército no dice que sí. ¿Dice que llegó con signos vitales? No, el ejército no dice que sí. Dice que llegó sin hospitales. Disculpe, usted se puede enojar conmigo. Pero el ejército lo que dice es que, según la información de que dispone el mando, llegó con signos vitales. Está esto en investigación. Esto es parte de la investigación. Las personas que llevaron al concripto, al Cifán, fueron los que informaron que habría llegado con signos vitales. El Cifán dice que no llegó con signos vitales. Y eso es parte de la investigación. Es algo que tiene que determinar entonces el fiscal. ¿Cuáles son los hechos en esa materia? Y en el caso de que fuese, como dice, como está planteando el informe del ejército, que es la información que entregaron sus suboficiales oficiales, ¿quién se hace cargo entonces del daño reputacional? ¿La prensa? ¿Los colegas de la izquierda? ¿Por qué no esperamos, antes de exigir las responsabilidades, que exista un informe? Si nosotros todavía no tenemos un informe sobre lo que ha sucedido allá arriba. Y ya estamos exigiendo responsabilidades. Nuevamente, 50 años. Es el primer caso de un concripto que ha fallecido. Tengo entendido que podría haber tenido una condición cardíaca previa, agravada por un brote de influencia que afectó a 50 o 45 o más soldados en Guamachuco, que fue rápidamente aislado. Pero lo que se ha sumado a esto, más allá de que se vayan a aceptar las investigaciones del caso, el tema de las torturas, el tema... Discúlpeme. Pero creo que nos estamos pasando un par de pueblos. Y eso es inaceptable. La prensa y los actores políticos tienen una responsabilidad, especialmente ahora que dependemos fundamentalmente y más que nunca de nuestras fuerzas armadas y de orden para devolverle la paz y la seguridad a los chilenos.